Juego de Tronos, una joven interpreta nuevo personaje para la temporada final A medida que continúa la temporada de filmación de Almohadilla Juego de Tronos, llegan todo tipo de noticias, hoy te traemos el tipo de noticias que, obviamente, son pocas para la última temporada del programa Nuevas incorporaciones Noticias sobre el casting. Una joven actriz ha sido elegida para un papel, lo cual no es mucho decir, pero hay pistas que pueden indicar la dirección correcta de este personaje Como el nombre del personaje, los castings anteriores que coinciden con el papel y el veterano que dirige sus escenas Como podemos ver en el sitio web de su agencia, la joven actriz elegida en la octava temporada es Bronte Carmichael Con solo esta información no hay mucho con lo que especular, pero sabemos un poco más que eso El nombre del personaje es Marta, que es un nombre bastante común Lo más intrigante es el director adjunto al papel de Carmichael Un gran director para grandes capítulos Miguel Sapolchik, es el hombre responsable de episodios como The Gift, Ardome, Battle of the Bastards y The Winds of Winter Pocos directores veteranos de Juego de Tronos pueden competir con su trayectoria Esa es probablemente la razón por la cual, para esta temporada de seis partes, Sapolchik es el que dirige los episodios tercero y quinto Por el cual se tiene motivos para creer que son los que tienen las dos secuencias de batalla más grandes de la temporada Aunque el papel de Bronte puede ser pequeño, ella no es un extra, sino un personaje destacado interpretado por una actriz infantil consumada Entonces, si hay que adivinar, probablemente este personaje de Marta será uno de los muchos pequeños que se encontrarán en peligro durante la invasión de los Caminantes Blancos La niña y su personaje Este perfil concuerda con el rol de la joven hija que recientemente descubrimos, pero ese anuncio de lanzamiento requería un talento mucho más joven Las gemelas, de hecho para filmar más horas sin romper las leyes de trabajo infantil En cambio, Marta es mucho más probable que sea el personaje de una niña del norte que reveló en septiembre pasado Era de una chica alrededor de los ocho años, pero interpretado por una actriz de diez años, con acento del norte, habla directa Intrépida, honorable, de una familia de soldados Se decía que la parte a ser filmada era una parte muy bonita para una joven decidida con espíritu de lucha Si este es el papel de Carmichael, de acuerdo con el casting, ya filmó sus escenas en noviembre ¿Entonces, Marta será la chica del norte? ¿Es ella, quizás, uno de los niños que Juan decretó que aprenderían a pelear para defenderse contra los Caminantes Blancos sin importar su género?